Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te lleve a todos lados Un vallenato desesperado Y una carnita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que cerrando está mi corazón Partiendo por ti, partiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que cerrando está mi corazón Partiendo por ti, partiendo por ti Y vamos a bailar A tener rojo Y Ricardo Mendoza Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas y me gustas Y me gustas porque eres presente A mi manera, despelucado En una bici que te lleve a todos lados Un vallenato desesperado Y una carnita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que cerrando está mi corazón Partiendo por ti, partiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que cerrando está mi corazón Partiendo por ti, partiendo por ti Ella es la favorita, la que canta en la zona Se mueve su cadera es como un marco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y su cabello es alta, son un sueño que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lora Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que la pasa en las horas Le gusta barriquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Oye Ricardo, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos bola, trapo y en chacleta Que sea pique, algún día le muestras esta irona Después no querrá, se va a Barcelona A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Y una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que cerrando está mi corazón Patiendo por el tip, patiendo por el tip La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Patiendo por el tip, patiendo por el tip Lleva, llévame en tu bicicleta Oye Ricardo, llévame en tu bicicleta Oye Ricardo, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos bola, trapo y en chacleta Que sea pique, algún día le muestras esta irona Después no querrá, se va a Barcelona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!